A continuación, neurología y algo más, junto al Dr. Roberto Arellano. Soy el Dr. Roberto Arellano, neurólogo, y hoy día vamos a hablar de un tema súper relevante. Una paciente mía me preguntó, doctor, ¿por qué no habla de dormir? ¿Para qué dormimos? ¿Qué significa dormir? Y todas esas respuestas las voy a dar ahora brevemente. Cuando uno piensa que dormir es solamente descansar, está parcialmente equivocado. No es solamente descansar. De hecho, el cerebro trabaja mucho más cuando dormimos que cuando estamos despiertos. Durante ese periodo de sueño, el cerebro se recupera de múltiples actividades que tuvo durante el día. El cerebro funciona, digámoslo así, como un adolescente durante el día, desordenando todo. Los calcetines por un lado, los platos sucios por el otro, el baño es cochino, todo mal. En la noche, en cambio, cuando dormimos, el cerebro se transforma en la mamá de este adolescente. Donde cada ropa va ordenada en su cajón, donde los baños se hacen, se limpian, donde los platos se lavan, se secan y se guardan. Es decir, empieza a ordenar todo lo que en el día desordenó, para que al otro día, cuando amanezcamos, esto nuevamente empiece a funcionar correctamente. Solo imaginen una casa sin este tipo de aseo durante un mes. ¿Qué pasaría? Ya no podríamos vivir en ella. Así de simple. Por lo tanto, el sueño cumple un rol ordenador, un rol totalmente que ayuda a empezar al otro día mejor. De ahí que sea tan importante dormir. Otra de las funciones de dormir o del sueño es crecer. En los adolescentes es muy importante esto, porque se libera una hormona. Cuando están dormidos, se libera esa hormona que los hace crecer más. La memoria, el ordenamiento de los archivos, dependen del sueño también. La limpieza que se hace, la desintoxicación del cerebro y de las sustancias que se acumulan entre las neuronas, también ocurren durante el sueño. Por lo tanto, dormir bien podría ser un factor protectivo contra los cuadros de demencia. Uno cree que el sueño es apagar la luz y quedarse dormido de inmediato. Pero no. El sueño se va construyendo desde el momento en que nos levantamos. Si nos levantamos tarde, evidentemente que no va a venir el sueño tempranamente. Si nos levantamos temprano, tenemos más oportunidad a que el sueño se vaya produciendo durante todo el día. Es como una carga, es como una fuerza que se va provocando hora tras hora y va aumentando en la medida principalmente que el sol va disminuyendo. Esto es fundamental, porque si el sol se mantuviese, nuestro cerebro leería siempre que es de día y por lo tanto las hormonas no serían liberadas a tiempo y andaríamos con problemas para dormir. Lo que ocurre muchas veces en países donde el sol no se pone en mismas temporadas. Pero también podemos engañar al sol haciendo que parezca de día. ¿Adivinen con qué? Con los celulares, con las pantallas, con el televisor, con la luz eléctrica. El cerebro entonces entiende que todavía sigue siendo de día y la señal que da, la da muy tardía o a veces no la da. Como sean las cosas, es la luz el principal estímulo para que el cerebro comprenda que es hora de irse a dormir. En consecuencia, ¿qué podemos hacer para que esto mejore? Por supuesto, evitar las pantallas desde las 8 o 9 de la noche en adelante. Eso es una medida prudente. Y las pantallas de todo tipo, celular, televisor, computador, en fin. Bajar la luz eléctrica. Otro aspecto importante es la temperatura corporal y la temperatura ambiental. Cuando es muy alta, más de 22 grados, 24, 28, 30 grados, cuesta mucho dormir. En el verano nos cuesta mucho más quedarnos dormidos. Por lo tanto, idealmente, disminuir la temperatura de la pieza, en la medida de lo posible. Ahora, hay un elemento que ustedes a lo mejor no conocen, pero que es el fundamental dentro de la cama para poder quedarse dormido. Y no, no es la pareja. Es la almohada. La almohada es lo más importante dentro de la estructura de la cama para poder dormir presente. Hay gente que duerme con una almohada o dos almohadas en la cabeza. Otros que duermen con dos almohadas en la cabeza y una almohada entre medio de las rodillas, para mantener la columna equilibrada. Finalmente, puede dormir con una tercera almohada o cuarta almohada como un apoyo lumbar. Eso ayuda normalmente a mantenernos en una posición bastante seguros. Y finalmente, abrazar una almohada también constituye una buena medida. En casos ya donde la luz o los ruidos son más importantes, una almohada sobre la cabeza y sobre el oído. Con eso, ustedes ya tienen lista una noche asegurada. Pero claro, hay que prepararla de antes. Por lo tanto, va a consumir café hasta cierta hora, no más allá de las 5 o 6 de la tarde. Té, hierbas, agua de todo tipo, bebidas cola, el tabaco también disminuye la capacidad de dormir. El alcohol, pese a ser un buen inductor de sueño, porque da sueño cuando uno toma alcohol, pero cuando se evapora el alcohol de la sangre, tipo 3, 4 de la mañana, la persona despierta, despierta sudorosa y despierta sin sueño. Entonces, tampoco es una buena medida para quedarse dormido. En general, los medicamentos, que son inductores de sueño, tienen una vida media más o menos corta y pueden tomárselo a las 10 de la noche, pero despertarse a las 3, 4 de la mañana, incluso a las 5, y después no poder dormir. Por lo tanto, tampoco el uso de medicamentos es bueno en este tipo de cuadro. De tal manera que lo más importante es que el sueño es una estructura que tiene funciones fundamentales, que está hecho para que nosotros podamos estar mejor al día siguiente, por una parte. Segundo, que no es llegar y dormir. Ocurre un proceso en el transcurso del día que tiene que cuidar para poder llegar a dormir bien. Y que finalmente hay condiciones dentro de la pieza, como la temperatura, como el uso de las almohadas, como la luz, que hay que dominar para hacer que el sueño sea placentero. Y de esa forma nos veremos en el próximo capítulo de Neurología y Algo Más. Doctor en Casa presentó Neurología y Algo Más.